Si compraste una propiedad en Detroit y la expectativa de tu retorno no fue la esperada, sí podemos ayudarte. Si compraste una propiedad en Detroit y no podés venderla, sí podemos ayudarte. Si la administración de tu propiedad no es tan productiva como lo proyectaste, sí podemos ayudarte. Si las reparaciones o la calidad no son las anheladas, sí podemos ayudarte. Y si no te sientes bien representado o asesorado en tu inversión en Detroit, sí podemos ayudarte.